Desde horas de la mañana del viernes, medios de comunicación locales e internacionales se han estado reuniendo en el aeropuerto de El Cairo para cubrir y dar seguimiento a los últimos desarrollos del vuelo de Egypt Air. Caminos y jardines del aeropuerto de la capital se han convertido en un centro de medios donde cientos de periodistas, reporteros y equipos de comunicación de todo el mundo van y vienen después de que el avión egipcio desapareciera del radar este jueves. Las Fuerzas Armadas de Egipto anunciaron que se han encontrado restos del avión de pasajeros de Egypt Air a unos 290 kilómetros al norte de la ciudad costera de Alejandría. Las operaciones de inspección en el mar y recuperación de los restos continúan en marcha.